Esta noche en ABC Noticias. Los delitos de alto impacto a la baja se disparan el robo a negocios y a vehículos. El Congreso pedirá a la Auditoría investigar la adjudicación a empresa de las fotomultas. La CFE detuvo los cortes de electricidad a los pozos agrícolas mientras se llega a una solución para el pago de los adeudos. El distribuidor vial de Zotecnia ya está en proceso de licitación. Tendrá una inversión superior a los 240 millones de pesos. Tiene 15 días el exalcalde de Chihuahua, Marco Adán Quesada, para presentar las pruebas documentales y testimoniales para su defensa. Un cadete de la Fiscalía General del Estado golpeó a un chofer del transporte colectivo al sur de la ciudad a pesar de ser el responsable del incidente. Esto y más en ABC Noticias, con Sergio Valles. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Como siempre, la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las noticias del Canal 28. Saludamos a quienes nos ven a través de Televisión Abierta, Sistemas de Cable o en el portal de Internet. Vamos a comenzar con lo que le tenemos el día de hoy para usted. La Dirección de Seguridad Pública Municipal está haciendo una exhortación a los ciudadanos que vayan a acudir esta noche dentro de unos momentos. Es la tradicional ceremonia del grito. La Dirección de Seguridad Pública Municipal exhorta a la ciudadanía a tomar medidas de precaución para las fiestas patrias que se realizan en la ciudad, con el fin de evitar algún percance. Es importante que las familias adquieran sus medidas de seguridad tomando en cuenta la gran cantidad de personas que asistirán a este evento. La Dirección de Seguridad Pública Municipal emite las siguientes recomendaciones. Dejar el vehículo bien estacionado, con los vidrios cerrados y sin ningún objeto de valor a la vista. Evitar llevar joyas u objetos de valor que puedan llamar la atención. Evitar llevar bebidas embriagantes o algunas sustancias psicotrópicas. Evitar llevar objetos punzocortantes, armas de fuego, utilería, palos, gases, latas en aerosol o algún objeto que pueda poner en riesgo la seguridad de las personas. Se recomienda que entre los integrantes de las familias se pongan de acuerdo para ubicar un punto de reunión por si se extravían, así como mantener a los hijos pequeños de la mano. Se recomienda ubicar las entradas, las salidas, los baños, ambulancias y cuerpos de seguridad. Se recomienda que las personas embarazadas y niños tomen en cuenta la cantidad de personas que asistirán a este evento y así poder evitar alguna situación. Se recomienda no llevar grandes cantidades de dinero, así como no traer la cartera a la vista. Y en caso de algún percance, acercarse inmediatamente a los cuerpos de seguridad o realizar su llamada al Centro de Atención de Emergencias 066. ABC Noticias, Juan Carlos Ramírez. Pues dentro de unos momentos tendremos aquí en el Canal 28 la transmisión nacional desde el Palacio Nacional, precisamente, del grito encabezado por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Precisamente, aquí en Chihuahua fueron entregados 400 permisos a vendedores ambulantes para los días, no solamente la noche del grito, también del 16 de septiembre. Aproximadamente fueron 400 los permisos que se otorgaron. Hay que resaltar que a su dirección de gobernación se suma la coordinación con las demás instancias para este día conmemorativo, tanto del grito como del desfile. De igual manera, vamos a estar haciendo recorridos rutinarios y especiales para todos aquellos que no respeten los lugares que fueron designados por Protección Civil, evidentemente retirarlos del lugar. Señor, ¿los permisos fueron entregados para este día o también para el demás? Son para el día 15 y 16, y cabe señalar que todo esto se hace en la coordinación con las demás instancias, tanto de seguridad pública como de las de Protección Civil. ¿Se implementarán un operativo también en restaurantes y bares de aquí? No, evidentemente, evidentemente nuestro departamento de alcoholes va a estar muy pendiente para que se respete la ley de alcoholes y lo que se denomina la ley seca, que va desde las 9 de la mañana a las 14 horas del día 16 de septiembre. En este sentido, la Profeco implementa ya operativo de vigilancia para el goce de los consumidores quienes esta noche del grito y mañana durante el desfile obtengan productos o consuman algún alimento por las fiestas patrias. La Procuraduría Federal del Consumidor llevó a cabo la revisión de los puestos de comida, así como supermercados, tiendas de conveniencia y expendios, ya que deben mostrar sus precios a la vista en estas fiestas patrias, ya que de no ser así, será retenida la mercancía. Así lo comentó el delegado federal de la Profeco, Francisco Salcido. Parte del operativo de fiestas patrias, estamos haciendo una verificación en restaurantes de licores, en centros comerciales, en los ojos. Este operativo que estamos haciendo aquí con los vendedores de la plaza, del centro aquí de la ciudad, en donde estamos colocando verificadores para que la gente, ya que acuda a la ceremonia del grito de independencia, pues si quiere comprar algún producto, sepa con exactitud cuánto le cuesta a cada producto y sobre todo que no se puedan alterar los precios. En la tarde estarán verificadores aquí haciendo un recorrido, verdad, para verificar que todos mantengan sus precios. ABC Noticias, Juan Carlos Ramírez. Pues mire que, indudablemente, que es la fiesta cívica más importante que se desarrolla en todo el país y, lógicamente, también en nuestro estado. La noche del grito, el festejo y también el desfile conmemorativo de la independencia al día siguiente, el 16 de septiembre. Ahora, si nos vamos a lo riguroso de la historia, pues realmente el grito de independencia no se realizó el 15 de septiembre, sino fue el 16 de septiembre de 1810. Y, ¿por qué festejamos el 15 y no el 16 el grito? Bueno, porque Porfirio Díaz cumplía años los 15 de septiembre. Entonces, para que fuese una fiesta nacional que coincidiera con el grito de independencia, pues adelantaron los festejos para el 15 y desde entonces se conmemora en esta fecha. Lo cierto es que la historia es muy importante, todo lo que nos significa aquellos actos de los mexicanos de aquel entonces, que afortunadamente con las acciones lograron darnos un México mucho mejor de lo que en ese entonces reinaba o imperaba. Ahora, en este sentido, yo en lo personal quiero compartir con ustedes, y discúlpenme la intromisión de algunas cosas particulares, pero quiero compartir con ustedes unos documentos que a lo largo del tiempo he ido coleccionando. Esta es una de mis aficiones, quizás la única persona a coleccionar documentos o material fotográfico histórico o antiguo, tanto del país como de Chihuahua. Y a lo largo de este tiempo, pues he logrado tener documentos originales relacionados con varios personajes. Traigo en estos momentos documentos que se relacionan con la época de los insurgentes, de la independencia, de este movimiento armado que encabezó don Miguel Hidalgo y Costilla, y que yo comparto con ustedes. Miren, tengo este documento aquí en mi mano, es un documento original, es un documento fechado en 1800 por el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla. Este documento original que ustedes están viendo aquí, pues es, tengo el privilegio de que sea uno de los pocos o únicos que existan en el país y está sellado por, firmado, más que sellado, firmado, es un documento original por don Miguel Hidalgo y Costilla cuando era párroco en 1800. Es un documento, bueno, lo traigo a colación porque forma parte de todo el bagaje cultural documental de esa época. Este es el documento ya grafiqueado que le presentamos a usted y que comparto como uno más de otros que existen, no tantos, pero que afortunadamente están bajo mi propiedad y que están a la disposición de los estudiosos y de todos aquellos amantes de la historia. Un documento original, repito, de don Miguel Hidalgo y Costilla, donde daba cuenta de lo que recibía de las limosnas de su parroquia, y decía ahí la cantidad y la fecha, y ahí está la firma, la vemos del lado derecho, en este acercamiento que hacemos de la gráfica. Otro documento que también tengo bajo mi posesión, bajo mi propiedad, es un documento interesante y se relaciona con la época de la independencia, la insurgencia y esta lucha tan fundamental por la soberanía como nación. Es un documento, este que yo le presento en la siguiente gráfica a usted, es de Guadalupe Victoria, Guadalupe Victoria, el primer presidente de México. Es un documento fechado en 1823 cuando Guadalupe Victoria, aún no era presidente de la República, pero sí formaba parte de un consejo, sobre todo cuando él era encargado de las cuestiones de guerra. Pues este documento habla e indica que recibió las reformas de tal época, para compartirlas con la milicia, etcétera. Ese es el documento, este que yo comparto también con ustedes, de la colección personal de documentos históricos. A los estudiosos, a todos aquellos que están interesados en la historia, pues este es un documento más que yo aporto. Como otro más, otro más también de la época, Miguel Hidalgo inició el movimiento de independencia, Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, y quien concluyó la independencia, pues fue Agustín de Iturbide. Este es otro documento de Agustín de Iturbide, documento original, está firmado, está firmado por él, en donde se da cuenta de las cuestiones de guerra, partes militares. Este es el documento en una gráfica que yo le presento, que también comparto con ustedes, de Agustín de Iturbide, quien firma finalmente el acta de independencia y forma parte de un triunverato, después se erige el emperador, etc., y es mandado fuera del país al extranjero. Toda una historia, son documentos que tienen que ver con estos personajes. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron estos personajes? Bueno, le presento, para identificarlos visualmente, Miguel Hidalgo, indiscutiblemente, que es un personaje muy conocido por todos nosotros. sus imágenes, sus pinturas, han sido ampliamente difundidas. Tengo también la que corresponde a Guadalupe Victoria, primer presidente de México, que es otro de los documentos que le presento, y Agustín de Iturbide. Bueno, pues ellos, la firma de ellos, están impresos en estos documentos, manuscrita la firma de ellos en estos documentos. Tengo otra cosa que yo quiero compartir con ustedes, es una revista, una revista que fue publicada en la Ciudad de México en 1910, una revista titulada El Tiempo Ilustrado. Es una revista de colección, yo he observado en el internet que la buscan mucho, sobre todo los estudiosos y los interesados en la historia, porque es un testimonio de lo que sucedió con fotografías de 1910, fotografías de 1910, de todo lo que en ese entonces, pues a 100 años atrás se conservaban casi originales o muy cercano a ellos, inmuebles, instrumentos, objetos, y esta revista es de una manera interesante. Le presento en acercamiento la gráfica de esta revista, conmemorativa de 1910, al festejarse el primer centenario de la independencia de México. Esta es la imagen de la revista en general, de El Tiempo Ilustrado, y aquí podemos nosotros abocarnos a conocer de más de fondo lo que en 1910 hablaban, valoraban, analizaban de la independencia de México. Por eso estas fotografías de estos documentos nos pueden llevar a entender mejor lo que en el contexto de hace 105 años se hablaba del país. Y vamos a ver estas fotografías que le presento y comparto con usted. Ahí está precisamente la revista El Tiempo Ilustrado. Esa es la portada de esta revista del centenario de 1910. Vamos a inspeccionar un poquito al interior, porque forma parte de la cultura histórica. Nos presenta una fotografía, la capilla donde decía misa semanalmente el señor Hidalgo en la hacienda de la R. Tenemos la hacienda de la R, Guanajuato, donde almorzó el señor cura Hidalgo el 16 de septiembre de 1810. Tenemos otra fotografía, casa donde se reunían los conspiradores en San Miguel, el grande hoy de Allende, Guanajuato. Otra fotografía, interior de la hacienda de la R. Otra fotografía, lugar en que nació el señor Hidalgo en el rancho de San Vicente, Cuitesco, Guanajuato. Portal y casa de la conspiración en San Miguel de Allende, Guanajuato. Parroquia de Dolores Hidalgo, donde cuyo atrio proclamó Hidalgo la independencia. Estoy hablando de fotografías publicadas en 1910, que conservan inmuebles muy cercanos relativamente a la fecha en que se dieron el hecho histérico de la independencia. Estamos hablando de 100 años, ahorita ya estamos a 205 años. Por eso conservan mucho todavía fotos muy cercanas y conservadas a ese tiempo. Portal y casa de la conspiración en San Miguel de Allende, Guanajuato. Portal y casa de la conspiración en San Miguel de Allende, Guanajuato. Ruina de la casa que habitó Hidalgo en sus primeros años en la hacienda de Corralejo, en Pénjamo. Por eso es muy importante esta revista de tiempo ilustrado que he compartido con ustedes, porque bueno, trae aproximadamente 50 páginas, muy interesante todo, y afortunadamente está a mi disposición y a la vez la pongo a los órdenes de los estudiosos. El tiempo ilustrado, decía, bueno, ¿por qué el tiempo ilustrado? El ilustrado era por las ilustraciones, porque en ese tiempo pues era la moda, el éxito, poner fotografías. No era todavía tan utilizada las fotografías, por eso las fotografías, las revistas, perdón, tenían que hacer señalamiento como decir, yo sí tengo fotografías, yo sí hago mis revistas con fotografías, por eso es el tiempo ilustrado. Bueno, pues aquí lo que yo comparto con ustedes de un material que he coleccionado, específicamente en el área del movimiento de insurgencia, de independencia, en las fechas que correspondan, compartiré también otros documentos que tienen que ver pues con la intervención francesa, con la reforma, con la dictadura, con la revolución, y que, repito, pongo a disposición de los estudiosos de la historia. Vamos a una pausa, regreso en un momento con más aquí en ABC Noticias. Vamos a continuación a la sección Así se dijo. Este martes por la noche, casi al término del día, el gobernador César Duarte Jaque se encabezará por penúltima vez la tradicional ceremonia del grito de independencia, acto que se ha vuelto en los últimos años una especie de referéndum hacia él y hacia su administración. La rechifla contra gobernantes seguramente se repetirá la noche de este 15-16 de septiembre, cuando salgan a dar el grito en los lares donde gobiernan. Motivos no faltan. La indignación por los desaparecidos de Ayotzinapa, los ejecutados de Tlatlaya, los casos de enriquecimiento de gobernantes que ya quedaron sin sanción alguna, la caída del peso, la prevalencia de los actos violentos en diversas zonas del país, incluida Chihuahua, el bajo poder adquisitivo del salario y un largo etc. Es del todo probable que a estas horas el gobierno del estado ya tenga preparado un plan de contingencia no solo de protección civil, sino de protección auditiva, por llamarlo de una manera, contra la rechifla que pudiera escucharse en la Plaza Mayor en cuanto el gobernador asome para ondear la bandera y gritar el tradicional ¡Viva México! y su usual ¡Que el cielo bendiga Chihuahua! Tal vez se vuelvan a presentar los grupos de priistas gritones y los tronidos de cohetes de manera sincronizada para que no se oigan los chiflidos y los abucheos. A la luz de los hechos, es un esfuerzo excesivo solo para evitar que una expresión de repudio alcance un decibelaje, tal que incomode al gobernante. ¿Cuál es el problema de que la gente inconforme se exprese? Los gobernantes no deberían preocuparse si después de ocho meses de pérdida de poder adquisitivo por la caída del valor del peso. La única expresión de enojo es un abucheo en un acto público. ¿Cuánto quisieran otros gobiernos de otras latitudes tener que lidiar solo con una rechifla? ¿Para qué se preocupan si en la mayoría de los casos el partido que gobierna gana las elecciones locales? ¿A qué viene tanta preocupación si hasta ahora nadie ha sido sancionado por las irregularidades encontradas en las revisiones de cuenta pública? Aquí no pasa nada. Habrá una gritería que no durará más de 10 minutos y después a disfrutar del espectáculo que se presentará el popular cantante Juan Gabriel. ¿Cuánta razón tenía Octavio Paz cuando decía que los mexicanos gritaban la noche del 15 de septiembre? Pero callaban el resto del año. Lo apodan el CONI. Trabaja en servicios públicos municipales y esta noche está encargado de salvarle la fiesta a César Duarte, como lo hará. Tiene un pelotón de jóvenes y seccionales del PRI dispuestos a golpear, insultar y amedrentar a cualquier voz decidente de gobierno del estado. No son nuevos en este tipo de actos violentos. Hace meses fueron contratados para provocar al movimiento Unión Ciudadano. Él y la negra Tomasa fabricaron una estrategia para disuadir al grupo liderado por el político y abogado Jaime García Chávez. A fin de cuentas, no les funcionó. Este hombre asistirá al grito con su grupo de golpeadores. Las indicaciones fueron muy claras. Al señor gobernador nadie lo debe molestar hoy. Así nos informó una de las fuentes de porlalibre.com.mx. La composición de estos grupos no ha podido tapar la corrupción y la ineficiencia de César Duarte. Al contrario, la han multiplicado. Este hombre y su grupo ya fueron fichados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se abrirá un proceso penal en su contra. Estos hombres reciben míseras remuneraciones por sus actos violentos. Se nos informó que para hoy se le ofrecieron 250 pesos e inmunidad si llegan a ser detenidos. Sin lugar a dudas que un duro golpe se lleva María Eugenia Campos en sus aspiraciones por convertirse en la candidata del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital. Pues resulta que los Gaudini al parecer ya firmaron el pacto de sangre con la exdiputada federal Rocío Reza Gallegos para apoyarla a ella en esa contienda. Y los que conocen de cómo se mueven las aguas al interior del PAN de Chihuahua capital saben a la perfección que quizá la única fuerza interna que realmente funciona como estructura es la de ese grupo que se formó en torno al guarito Javier Gaudini. Pero además, se señala que Rocío ya logró el apoyo del equipo que comanda Miguel La Torre y con eso ella está asegurando el apoyo de la otra fuerza que sí sabe trabajar de forma estructurada. El punto de acuerdo al que Rocío ya llegó con esas dos fuerzas es poner sobre la mesa nombres y apellidos y las candidaturas que cada uno de ellos quiere pelear. Es decir, la exdiputada federal ya aprendió que la mejor forma de sumar apoyos es darle a cada quien lo que quiere tener. Ciertamente que todavía falta mucho y que no está todo decidido. Pero en esa carrera parejera a largo plazo hoy se pone a la cabeza Rocío Reza Gallegos. Si usted tiene pensado acudir a celebrar el grito de independencia al evento ofrecido por gobierno del estado en el primer cuadro de la ciudad, prepárese y prepare a sus hijos para ser revisados exhaustivamente. Dentro de los organizadores del evento se comenta que las revisiones aleatorias y filtros para ingresar al lugar serán igual de intensas que en los últimos años en donde hasta niños y niñas se les realizaban chequeos corporales cual país en guerra. El miedo no anda en burro. Seguramente el gobernador, alcalde y demás funcionarios de primer nivel no han de tener la conciencia muy tranquila. Esas exhaustivas revisiones no son en vano y se dice que su origen no es tanto salvaguardar la integridad de los ciudadanos, sino que se busca proteger a los de traje de adentro de palacio. Otra bronca, otra, es la que traen en vialidad. Donde no quieren soltar prenda de cómo se licitó a la empresa Intel Traffic que en apenas una semana de operaciones ya tiene su primer millón de pesos recaudado en pura ganancia. Lo cual podría ser un ejemplo icónico de una empresa exitosísima. Pues ni Steve Jobs empezó tan bien. Pero todo parece ser la forma preferida de hacer lana de nuestros funcionarios y empresarios. Una tranza. Pero ese botín no solo es económico, sino político y legal. Y por eso los diputados del PAN ya agarraron bandera fácil y están metiéndole grilla al asunto. Mientras que los grupos de abogados por su parte ya preparan amparos para ciudadanos a partir de principios legales básicos. ¿Cómo imponer multas al ciudadano sin capacidad de defenderse, sin saber si las cámaras están bien calibradas y sin peritaje? Esto simplemente es ilegal. Pues ahora unas máquinas manejadas con fines evidentemente recaudatorios. Pueden cobrarle lo que se les dé la gana y usted no podrá ni rechistar. Si gana el salario mínimo al igual que medio Chihuahua, pues se friega. ¿Quién lo manda a ser pobre en una capital tan moderna, vanguardista y mordelona como San Felipe del Real? Un cadete de la Fiscalía General del Estado golpeó a un chofer del transporte colectivo, esto al sur de la ciudad, todo por dar un ligero golpe al automóvil del cadete, a pesar de que la culpa la tenía el propio cadete, pues este agredió al conductor de la unidad ante la mirada de los pasajeros. En la central camionera de la ciudad, un yeta de color gris se encontraba obstruyendo un carril. La ruta alimentadora tenía que seguir su camino. Al tratar de abrirse paso, dio un ligero golpe al automóvil en la parte trasera. El conductor, a pesar de estar en una zona prohibida, se bajó molesto portando uniforme de cadete. Luego de un intercambio de palabras, golpeó al chofer de la unidad. Vamos, que se mueva para que me dé chance de salir. Porque para empezar con el estacionario aquí, el chofer me dice ya está, ahí puedes pasar. Yo le doy y le doy el golpe, entonces me bajé y cuando me bajé me agarré me puso el diablazo y mi chance me dio a defenderme de nada. De nada me dio chance de defenderme. Ok. Luego del golpe propinado por el cadete, los usuarios del transporte no dejaron que este abandonara el lugar. Tomaron fotografías de su rostro, las placas de su auto y llamaron a la policía. Demasiada prepotencia, señorita. Los uniformes y placas tanto de agentes como de cadete son insignia de una persona dedicada a salvaguardar la integridad de la población. Principios que ahora quedan de lado. Para ABC Noticias, Juan Pablo Tello. Pues mire, la verdad que si ahorita de cadete que se supone que están en un respeto irrestricto a la disciplina y bajo la supervisión de un grupo pensamos de académicos y se porta de manera autoritaria, prepotente, violento, pues imagínense qué pasará cuando ya deje de ser cadete y que sea un funcionario como servidor público. Esto no debe de suceder. Si estos son el tipo de elementos de la fiscalía que está preparando la autoridad del gobierno de Chihuahua, pues qué miedo, qué terrible situación nos espera. Ahora que este caso está identificado ya públicamente, es decir, no tenemos el nombre, pero seguramente en la fiscalía lo van a identificar, sus propios compañeros o sus maestros o la gente de la fiscalía sabe quién es, pues que lo investiguen, que lo investiguen, que le impongan la sanción por este comportamiento y que no quede impune porque, mire, le pasan a este y los cadetes pues se van a ir con todo, con la violación a los derechos humanos. Ustedes vieron el comportamiento inclusive de los pasajeros, cómo se bajaron, rodearon el automóvil de este cadete para que no huyera y le reclamaron. ¡Qué valentía de estos ciudadanos! Así deberíamos de comportarnos todos los chihuahuenses ante los actos autoritarios y de abuso de autoridad de estas personas, de estos elementos, un cadete y ya haciendo eso, imagínese, imagínese usted. Tenemos también otro reporte que tiene que ver con las corporaciones policíacas. Tres agentes en distintos casos se encuentran procesados por los delitos de secuestro, homicidio y amenazas ellos que cometieron en distintos municipios cuando eran activos de sus respectivas corporaciones. En medios nacionales las agrupaciones policíacas de Chihuahua han quedado muy mal. El día de hoy trascendieron los hechos de tres agentes, dos municipales y uno estatal que se encuentran procesados en juicios separados por los delitos de secuestro, homicidio y amenazas. Hechos que cometieron en distintos municipios y cuando estaban activos en sus respectivas corporaciones. Se trata del agente de la Fiscalía del Estado quien asesinó a tiros a su pareja sentimental, el agente preventivo del municipio de Delicias quien secuestró a una mujer y cobró el rescate y el comandante del municipio de Batopilas quien disparó su arma de fuego y amenazó a varios ciudadanos. Todos los agentes mencionados portaban su uniforme oficial y cargaban con sus armas asignadas. Dos de los acusados ya fueron sometidos al proceso penal mientras que el policía de Batopilas fue apenas consignado a la Fiscalía del Estado. No es sorpresa ver a las corporaciones locales figurando de mala manera en medios nacionales e inclusive internacionales. Recordando, los cinco agentes que fueron investigados por no respetar los derechos humanos resultando cesados de sus labores hace apenas unas semanas. ABC Noticias. La verdad que tiene que ver una vocación muy sólida de los servidores públicos precisamente para eso para estar al servicio de la ciudadanía porque constantemente vemos una serie de quejas de malestar de enojo de la población porque pues no reciben precisamente de la autoridad de la corporación pues el servicio que deberían de dar. Por ejemplo tras un incidente en las calles Juárez y Ocampo donde su camioneta tuvo un desperfecto debido a un bordo que se encuentra en dichas avenidas la señora Olga Favela se acercó a nuestras cámaras para denunciar que no le brindan ninguna opción y se deslindan en la dirección de Vialidad. Iba sobre la Ocampo iba dando vuelta en la donde está el mesón el ¿cómo se llama? La casona y ahí hay un no estope es como una loma y ya hay una alcantarilla y esa alcantarilla yo iba allí y topetió mi camioneta y le hablo a los tránsitos para decirles lo que me había pasado y me dicen que no, que no me creen que porque ahí no pudo haber pasado eso digo yo no tengo por qué decirte mentira ni me digas mentirosa tampoco le digo aquí mucha gente los Ballet Parking vieron dicen que ellos van de testigos que me prestan el video porque allí hay cámara y ya me citaron otro día a las 11 de la mañana y aquí me dicen lo mismo que no me creen que porque no hay rayones le dije pues si no fue choque fue nomás que mi camioneta se dañó allí yo que lo que les pido por este medio es de que me ayuden porque estoy incapacitada no tengo los medios para arreglar mi camioneta es mi medio de transporte este no puedo caminar y que el gobierno así como nos piden que traigamos todo en orden licencia seguro que ellos también cumplan porque si está desperfecta la banqueta o el asfalto donde uno va no sé a qué a qué a qué instancia tengo que acudir porque aquí en tránsito no me hacen caso entonces yo lo que les pido es que por favor me ayuden por este medio a que mi camioneta se arregle dicen que la alcantarilla a lo mejor es de Telmes a lo mejor pues de quien sea yo hago responsable al que sea eso y aparte el pavimento está muy mal Chihuahua está lleno de baches pedimos que por favor con los impuestos que nos quitan que arreglen las carreteras porque todos los carros están dañados por tanto bache que hay en Chihuahua pues mira ya estamos viendo afortunados avances con el cadete cómo se manifestaron los usuarios del transporte que iban allí en esa unidad del chofer que fue golpeado en ese abuso de autoridad aquí vemos una ciudadana que dice bueno pues yo tengo que hablar y decirlo públicamente no es justo esto que nos estén pasando vamos avanzando en exigir lo que a nuestro derecho corresponde como ciudadanos como gobernados otro caso otro caso también se da en una escuela la escuela primaria Benito Juárez del Saus donde solamente tres maestros atienden a casi 200 niños pues el día de hoy padres de familia protestaron al respecto los padres de la escuela primaria Benito Juárez ubicada en el Saus en el kilómetro 55 de la carretera Ciudad Juárez tomaron desde tempranas horas las instalaciones de la escuela del lugar en protesta por la falta de maestros debido a que únicamente se cuenta con tres docentes que atienden a seis grupos con casi 200 niños los padres colocaron cadenas en las puertas y negaron el acceso el llamado dijeron es nuevamente para el profesor Aurelio Castañón encargado de las primarias por servicios educativos del estado de Chihuahua quien a pesar de recibir las denuncias y propuestas presentadas desde antes del presente ciclo escolar ha hecho caso omiso al respecto si la autoridad no resuelve este día la demanda los padres no mandarán mañana a sus hijos al desfile conmemorativo del día de la independencia y se mantendrá cerrada la institución ABC Noticias pues miren hay que hacerles ver a estas autoridades quien verdaderamente tiene el poder y la fuerza con respecto al derecho que es los gobernados nosotros somos los que tenemos en nuestro poder la el dominio y el control de la soberanía teóricamente dice la soberanía radica originalmente en el pueblo y es que en el pueblo es donde debemos de exigirles que cumplan con su obligación de servirnos que bueno que hemos visto en este panorama informativo esta serie de manifestaciones como que las que también realizaron hace unos días campesinos trabajadores agrícolas quienes se quejan por los altos costos de la energía eléctrica que les hace inviable financieramente pues cultivar la tierra afortunadamente también hay reacciones en respuesta a esto y es que la Comisión Federal de Electricidad detuvo momentáneamente los cortes de energía a los pozos agrícolas nos dicen que esto mientras se llega pues a una solución a un acuerdo para el pago de los adeudos luego de la manifestación que realizaran productores de distintos municipios y bloquearan ayer las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad hoy esta misma dependencia informó que se suspendieron los cortes a los pozos agrícolas dicha acción mientras se llega a un acuerdo entre los productores la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno estatal quien conyuga con las acciones de algunos cortes acompañados por elementos policíacos el día de ayer el secretario general de gobierno Mario Treviso habló con el subsecretario de la CFE en México ahí se acordó suspender de manera temporal los cortes hasta que se lleguen a esquemas de acuerdo para pagar los adeudos correspondientes fueron alrededor de 80 productores los que buscaron acercamiento con la comisión por lo que al ver que se les atendió y se llegó a un acuerdo momentáneo procedieron a retirar la manifestación ABC Noticias Juan Carlos Ramírez pues un tema que también está despertando ya la inconformidad de la ciudadanía es el de las fotomultas porque vaya que van a ser cantidades de muchos cientos de millones los que van a ingresar a la tesorería del gobierno del estado de Chihuahua en una acción hay quienes la califican más como recaudatoria y no como preventiva porque si fuera así nos dicen hubiéramos visto mucho tiempo antes patrullas de tránsito a todas horas en el periférico de la juventud y en otras vialidades para evitar pues que se exceda la velocidad de lo permitido si ese fuese la intención de fondo pero nunca lo hicieron antes ahora tienen las fotomultas y lo que quieren es pues cobrar ya está la inconformidad de la ciudadanía chihuahuense como también sucedió en San Luis Potosí nos dicen los reportes noticiosos informativos que un grupo de ciudadanos vigilantes enviaron recomendación a la sociedad chihuahuense con respecto a las fotomultas y mencionan que en San Luis Potosí las quejas sobre la ejecución del programa fueron tantos que precisamente la ciudadanía logró que las cámaras se instalaran solamente en un tramo de aproximadamente un kilómetro dieron marcha atrás en San Luis Potosí por las quejas de los habitantes de aquel lugar a un medio local del estado llegó una recomendación por parte de un grupo denominado ciudadanos vigilantes provenientes de San Luis Potosí quienes mencionan que en aquella localidad hubo muchas quejas por la forma en la que operaban las cámaras de foto infracción de tal suerte que terminaron por solo instalarse en una sola avenida y prácticamente en un solo tramo de un kilómetro aproximadamente mediante un correo le hacen una recomendación a la sociedad chihuahuense enviando el contrato celebrado entre el municipio de San Luis Potosí y la empresa Intel Tráfico dicho documento marca los materiales capacitaciones y demás servicios prestados por parte de la empresa el monto por infracción que la misma coraría mediante una tabulación en su cláusula octava inciso A que textualmente dice por lo que se refiere a las foto infracciones una vez que el ayuntamiento haya recibido el pago del ciudadano infractor deberá de pagar a Intel Tráfico lo que resulte de obtener el costo del servicio descrito en la tabla que se muestra a continuación de cada infracción pagada en adelante llamada unidad de foto infracción por el infractor o por quien haya tenido interés en ello dicha tabla contiene tres columnas en la que se muestran cuatro supuestos el supuesto número uno contempla de cero a las 250 mil infracciones y el costo que el ayuntamiento deberá pagar por cada una de las infracciones sería de 300 pesos con IVA incluido el supuesto número dos va desde las 251 mil a las 300 mil infracciones en donde el ayuntamiento deberá pagar 290 cada una el supuesto número tres va desde las 301 mil hasta las 400 mil infracciones en donde el municipio debería pagar 283 pesos IVA incluido el supuesto número cuatro marca de las 401 mil infracciones en delante en donde el municipio debería pagar un total de 275 pesos IVA incluido cabe destacar que en el contrato también estaba contemplado que la empresa cobraría solamente las multas que los infractores pagaran y si dichos ciudadanos realizaban el pago en menos de 10 días el ayuntamiento solo le pagaría 150 pesos por cada una de estas multas se menciona también que en el caso de que dicho ayuntamiento esté obligado a devolver montos pagados por infracciones generadas por la empresa mediante una interposición de medios de defensa legales es decir que alguna persona demuestre que no es infractor la empresa aún así cobrará el 30% por concepto de impresión y envío dicho contrato nunca especifica ni obliga a la investigación de el por qué las multas resultaron no ser válidas ABC Noticias pues ahí está la inconformidad de los habitantes de San Luis Potosí de los propietarios de automóviles los que circulan en esas avenidas en donde estaban los equipos de fotomulta se inconformaron se manifestaron tuvo que dar marcha atrás las autoridades viales y limitar a una zona nada más a una zona las fotomultas la inconformidad social el malestar pues fue escuchado en aquel estado veamos qué pasa aquí en Chihuahua por cierto por cierto se dice que en el Congreso del Estado de Chihuahua se está esperando la intervención de la Auditoría Superior del Estado para que una vez que reciba una solicitud por parte de diputados cheque esto de la empresa Intel Traffic la misma que tiene el contrato en San Luis Potosí para ver en qué condiciones se adjudicó el contrato si todo está bien en fin ya se le está poniendo el lente de los diputados a este tema la Auditoría Superior del Estado esperará en próximos días recibir por escrito el proceso de adjudicación a la empresa Intel Traffic quien se encarga de los aparatos de la fotomulta y su funcionamiento por lo que se espera a la orden formal del Congreso del Estado para dar comienzo con la auditoría correspondiente en cuanto a si las autoridades violaron algún procedimiento en este sentido primero se tiene que estudiar cómo y por qué se aprobó que Intel Traffic sea la empresa a cargo de este sistema de infracciones cabe recordar que ayer en sesión permanente la diputada Gómez Licón evidenció que el director de habilidad de tránsito mantiene bajo reserva la información en relación al procedimiento de adjudicación y por ende del contrato que se firmó con la empresa en mención y la autoridad estatal además de exponer que de cada fotomulta dicha empresa tiene ganancia de 20% lo que resulta muy buen negocio para la misma ABC Noticias Juan Carlos Ramírez La nota de San Luis Potosí con los contratos de Intel fue publicada en el diario digital elagora.com un espacio de libertad diario chihuahuense diario digital chihuahuense Una pausa y regresamos nos informa el diputado Fernando Reyes presidente del Congreso del Estado que el expresidente municipal de Chihuahua Marco Adán Quesada tiene 15 días para presentar las pruebas documentales y testimoniales que él crea le pueden ser útiles para la resolución que tomará el Congreso esto como una defensa en sus argumentos se le notificó el viernes pasado corren a partir del día de ayer los 15 días naturales que la ley le concede para poder hacer las aportaciones documentales testimoniales que él a su derecho convenga que pueden ser útiles para la resolución que va a tomar el Congreso esto demorará prácticamente tres semanas tratándose de días hábiles y estamos pendientes de que él o sus abogados traigan los documentos las imágenes todo lo que crea el conveniente en ese lapso estamos esperando con mucha paciencia con mucha calma que esto se dé y a partir de toda esta información poder tomar una resolución que es lo que nos toca a nosotros a partir de esos elementos poder deslindar alguna responsabilidad si es que la hay yo he dicho que estoy convencido de que este es un asunto difícil es un asunto diferente que nos toca a nosotros lamentablemente atender y que debemos de atenderlo de manera diligente de manera responsable de manera ordenada y prestarle todos los los elementos que estén a la mano de nosotros para que esto se convierta en una resolución que permita que si no todos la mayoría de la gente quede conforme en más información del observatorio ciudadano informó que los delitos de alto impacto van a la baja pero al poner la atención en estos vemos cómo se disparan el robo a negocios y a vehículos tenemos tenemos algunos en cuanto a la incidencia delictiva tenemos delitos de alto impacto a la baja sin embargo al combatir un área pues se dispara otra vez tenemos problemas con tuvimos problemas porque se está haciendo una estrategia en la cual se está logrando disminuir la incidencia delictiva en robo a negocios en robo a vehículos y al combatir otro tipo de delitos de alto impacto como secuestro extorsión robo a vehículos con violencia pues se van a disparar en otra clase de delitos por lo general patrimoniales el cual contrasta cifras de delincuencia faltas administrativas con infraestructura social y urbana algunos datos demográficos y unidades económicas entre otros en más información el distribuidor Vial de Sotecnia ya está en proceso de licitación nos dice el presidente municipal tendrá una inversión superior a los 240 millones de pesos pronto lo iniciamos pronto vamos a iniciar ya el distribuidor Vial de Sotecnia que es la obra más importante que nos queda de concluir en esta administración es una gran inversión un gran distribuidor con una inversión superior a los 240 millones de pesos yo espero que ya pronto lo podamos iniciar ya está en proceso de licitación mire por lo pronto lo vamos a iniciar con recursos estatal y municipal hay el compromiso del secretario de Hacienda de que el monto total de la inversión se etiqueta para el próximo año en el presupuesto de egresos entonces vamos a iniciar si no no nos da tiempo con recursos estatales municipales y después se nos restituyen cuando se libera ya el recurso federal la mañana la mañana de hoy falleció un bebé de tan solo ocho meses de edad a causa de un incendio las primeras indagatorias indicaron que uno de sus hermanitos jugaba con un encendedor arriba de la cama una tragedia ocurrió la mañana de hoy cuando dos niños y un bebé de ocho meses se encontraban solos esperando que su abuela llegara para hacerse cargo de ellos debido a que su madre se encontraba trabajando en una maquiladora según las primeras indagatorias uno de los menores originó un incendio cuando jugaba con un encendedor prendiéndole fuego a una de las sábanas de la cama de inmediato el fuego cobró terreno arrasando la casa dejando a los menores atrapados al interior de la vivienda ubicada en la colonia San Rafael los menores de cinco y seis años huyeron corriendo el cuerpo de bomberos quienes a pesar de sofocar las llamas no pudieron hacer nada para salvarle la vida al bebé el cual falleció calcinado en su cuna la zona fue acordonada por elementos de la policía municipal en espera de los peritos de la Fiscalía General del Estado quienes se encargaron de las investigaciones correspondientes ABC Noticias Vamos a continuación a conocer noticias relacionadas con la seguridad pública Un menor de apenas nueve meses de edad perdió la vida luego de incendiarse su vivienda en las calles Pedro Meoqui y Novena en la colonia Santa Rosa En el informe una mujer dijo que se encontraba a cargo de sus tres nietos pero al momento del siniestro solo logró sacar a dos dejando al menor en su cuna al lugar arribó una intensa movilización policíaca para cerrar la calle debido al peligro que pudiera ocasionar a los demás moradores Una mujer de 53 años de edad que se encontraba realizando labores de limpieza en una obra en construcción en la avenida de la cantera cayó desde una altura de cinco metros luego de que al caer una de las varillas de la obra se le enterró en un brazo por ese motivo los bomberos tuvieron que cortarla y después fue trasladada a un hospital por paramédicos Un albañil se cayó de un andamio de aproximadamente dos metros de altura en calles de la colonia Los Pinos se fracturó un pie y sufrió esguince en las vértebras cervicales y fue atendido por paramédicos de urge quienes lo trasladaron a un hospital para su mayor atención médica Elementos de la policía estatal única montaron un operativo en la colonia aeropuerto donde se localizó una pipa abandonada dentro de un predio debido a que por el lugar pasan gasoductos se investiga un probable robo de combustible los oficiales esperaron afuera de la casa mientras otros realizaban recorridos por la colonia en busca del propietario de la pipa un asalto a mano armada se registró en las inmediaciones de la avenida mirador hechos que ocurrieron cuando la conductora de una camioneta que circulaba sobre la avenida mirador dio vuelta en la calle Lisboa y en el primer alto un sujeto la interceptó con un arma la amenazó para que se bajara y posteriormente huyó a bordo del vehículo la joven víctima de inmediato pidió auxilio a los vecinos del lugar quienes llamaron a los números de emergencia familiares familiares de un operador de transporte urbano denunciaron a canal 28 que después de que un hombre ebrio cayó del camión que conducía a su pariente este fue preso y a pesar el conductor fue preso y a pesar de que hay testigos que lo demuestran el conductor sigue encarcelado además de que no han recibido ningún apoyo de la empresa para la que trabaja ahorita estamos con un sobrino que él es chofer de camión urbano si se subió un borracho con él se cayó del camión ya están acusando a mi sobrino de que él es culpable pero él no tiene ninguna culpa porque hay testigos que afirman por él o sea están conscientes de que él no tuvo la culpa de hecho ahorita está uno aquí en tránsito atestiguando a favor de él ustedes acudieron con los patrones de él que les dijeron acudimos con ellos y no nos dan respuesta ninguna respuesta ni abogados de ellos ni la concesionaria nadie nos dicen que el camión no está asegurado es lo que ellos nos dicen no él no tiene ningún contrato firmado con la empresa no cambiaron de empresa hubo un movimiento a él lo liquidaron lo volvieron a contratar y ahorita él no tiene nada con que avalarse ¿qué les dijeron ahí en la empresa de donde trabaja? supuestamente dijeron que nos iban a ayudar pero jamás se han presentado aquí en la mañana yo hablé con uno de los abogados que se supone que es de la empresa yo estuve hablando y me dijo que para él era más fácil que nosotros fuéramos a llorarle al ministerio público para que nos bajara la fianza porque dice que para ellos es más fácil que se lo lleven al ser eso para poder pagar menos que porque ahorita la empresa de ellos no cuentan con ese dinero que nos están pidiendo y son 175 mil pesos ¿de dónde los vamos a agarrar nosotros? ¿cuál es el llamado a las autoridades que hacen ustedes? que nos ayuden que nos orienten que nos digan el por qué él sigue detenido si no tiene ninguna culpa o sea estamos conscientes que del señor que se lastimó y todo pero que la empresa la concesionaria donde él está laborando se haga responsable y nos dé la cara es lo que estamos buscando ¿cuál es el nombre del detenido? es Carlos Arturo Gardea Magos ¿en qué ruta está trabajando él? él es en la Riberas de Sacramento es en el 253 pues ahí está una alerta realmente para todos los choferes del transporte urbano de las rutas creo que las alimentadoras porque con estos cambios jurídicos patronales y modificaciones que se han dado pues parece que el personal los choferes principalmente están desamparados del punto de vista legal o jurídico están en el limbo de sus relaciones quien los defienda quien dé la cara por ellos porque bueno tiene una obligación subsidiaria definitivamente los patrones los concesionarios los propietarios ¿qué problema tan grande pueden tener en estas últimas semanas los choferes que hayan tenido un accidente porque no tienen ningún amparo? precisamente hablando de accidentes vamos a conocer los que se han registrado en las últimas horas en Chihuahua en Ciudad Juárez tres menores y una mujer adulta ciudadanos americanos resultaron lesionados al volcar al oriente de la ciudad sobre el libramiento los heridos fueron atendidos en principio por particulares y bomberos y enseguida por paramédicos quienes los trasladaron a un hospital un choque entre una camioneta y una pick-up en la colonia Santa Rosa dejó como saldo únicamente daños materiales luego de que ambos vehículos dieran vuelta al mismo tiempo y terminaran por impactarse elementos de la dirección de velidad llegaron al lugar para elaborar el correspondiente reporte de los hechos ya que los dos conductores aseguraban que dieron la vuelta con la luz del semáforo en verde En Ciudad Juárez una joven madre alcanzó a salvar a su hija que llevaba en brazos antes de morir atropellada por un camión de transporte de pasajeros durante la mañana en la zona centro de la ciudad la niña de aproximadamente dos años sufrió golpes leves la muerte se produjo de forma instantánea pues las llantas de la pesada unidad pasaron sobre la cabeza de la víctima quien antes alcanzó a arrojar a su hija de aproximadamente dos años a la orilla de la vialidad la menor que solo resistió golpes leves fue recogida por comerciantes de la zona y entregada a las autoridades policíacas la conductora de un automóvil se volcó esta mañana cuando circulaba por la avenida heroico colegio militar donde se subió al camellón y derribó un árbol el cual cayó sobre una camioneta cabe mencionar que no resultaron personas lesionadas solo cuantiosos daños materiales agentes de la dirección de tránsito y vialidad se hicieron cargo de levantar el reporte de los hechos pues miren nos informan que ya están bueno a partir de mañana a las 8 de la mañana van a estar a la venta los boletos para los partidos del juego de chihuahua los dorados contra delicia los algodoneros las taquillas del estadio monumental van a estar abiertas a partir de las 8 de la mañana para los partidos de la serie correspondiente al viernes a las 7.30 el partido el sábado a las 7 de la tarde y el domingo a las 12 de el mediodía están aclarando que no habrá venta de boletos por internet tendrán que ir a la taquilla y hay otros lugares como Justin Bots de Plaza Saucito y en las oficinas de Don Boletón ubicados en la avenida Pascual Orozco ahí se pueden comprar los boletos pero por internet no lo podrán hacer pero también recuerde que en el canal 28 transmitiremos en vivo y en directo los partidos de esta serie el fin de semana viernes, sábado y domingo aquí en el sistema chihuahuense de televisión gracias gracias y por cuestión de agenda laboral transmitiremos hasta el próximo viernes mañana no tendremos transmisión de El Noticiero pero el próximo pero el próximo jueves el próximo jueves estaremos aquí en ABC Noticias gracias y hasta ese día ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.